Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón A nadar A descansar Baby shark Mama shark Papa shark Abuela shark Abuelo shark Familia 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 shark Lea Hip Hop Lea Hip Hop No papá Estás mintiendo No papá Abre la boca Ja 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 Abre la boca, ja, ja, ja ¡Lea y Pop! Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad La bocina del bus hace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La bocina del bus hace Bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el bus se sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el bus lloran Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los bebés en el bus lloran Gua, gua, gua Por la ciudad Por la ciudad Las mamás en el bus hacen Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los papás en el bus dicen Yo te quiero, yo te quiero también Ovejita negra tienes lana hoy Si señor tres sacos tengo yo Una para el amo y a la mujer también Y otra para el hijo que tiene la mujer Ovejita negra tienes lana hoy Si señor tres sacos tengo yo Una para el amo y a la mujer también Y otra para el hijo que tiene la mujer No te quiero, yo te quiero Ovejita negra tienes lana hoy Si señor tres sacos tengo yo Una para el amo y a la mujer también Y otra para el hijo que tiene la mujer Lea y Pop Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltad conejitos a saltar RSí AEPOP ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuatro patitos Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuacuac Cuac, cuac y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y dos patitos vio regresar Cuatro patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y un patito vio regresar Cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos vio regresar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y ningún patito vio regresar Cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cuac, cuac, cuac Y a los cinco patitos vio regresar Papá pato dijo cuac, cuac, cuac A los cinco patitos vio regresar Lea y Pop Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Lea y Pop Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Maram, miau, 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 miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quieres ser casado Maram, miau, 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 miau Que si quieres ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato, el gato por ir a verla Se ha caído del tejado Maram, miau, 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 miau Se ha caído del tejado Se han roto siete costillas El espinazo y el rabo Maram, miau, 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 miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Maram, miau, 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 miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maram, miau, miau, miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Maram, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Lea y Pop El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ooo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, ooo Con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí, oink allá Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ooo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ooo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, ooo Ia, ia, ooo Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ooo Ia, ia, ooo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ooo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, ooo Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Siempre con su cuaca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ooo 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 Amtidamte al muro subió Amtidamte al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amtidamte al muro subió Amtidamte al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amtid recomponer Lea y Pop Lea y Pop Sol, sol, soletito calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sol, 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 soletito calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, 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 a la una sale el sol Caracol, caracol, a la una sale el sol ¡Caracol! ¡Caracol! ¡A la una sale el sol! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Lea y Pop Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Levanta las manos, no pares de bailar Cantemos juntos nuestra canción Para disfrutar nuestro día mejor Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Y ahora más rápido Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik, guli 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 ram sam sam Arafik, arafik guli 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 ram sam sam Levanta las manos, no pares de bailar Cantemos un poco más de prisa y bailemos hasta que nos dé la risa Arafik, arafik guli 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 ram sam sam Arafik, 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 guli 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 ram sam sam Arafik Arafik guli 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 ram 잡 airplane Arafik Arafik guli 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 ram 잡 Cantemos más rápido Arafik Arafik guli 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 ram sab sab Arafik guli 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 ram 잡 cantidad Arápic, arápic, guli 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 ramsamsam Arápic, arápic guli 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 ramsamsam Levanta las manos, no pares de bailar Cantemos un poco más deprisa Y disfrutemos del día con sonrisas Arápic, arápic guli 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 ramsamsam Arápic, arápic guli 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 ramsamsam Arapik, arapik, guli, 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 ram, sam, sam. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no se caía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fue a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fue a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. Centro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O que se llamaba Bingo N-G-O, 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 N Oh, oh, oh que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo